Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una, hoy tenemos como invitado al gobernador del estado de Táchira, José Gregorio Bielma Mora, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está Bielma? Tiempo sin verte. Todo muy bien, gracias a Dios. Gracias por venir. Sí señor, gracias por la invitación. Gracias, bueno. En primer lugar me gustaría conversar contigo con respecto a los resultados de estas elecciones, estas elecciones municipales del día 8 de diciembre, ¿cuál es tu lectura de esos resultados? Y sobre todo por el hecho de que el estado de Táchira fue una de las regiones, o la región quizás donde la oposición salió mejor parada, ¿qué pasó allí? Bueno, y la oposición ha tenido, como usted lo sabe, siempre una base muy importante, ¿no? Desinfantizante a la oposición, del partido COPEI, sobre todo, Unión Democrática. Hoy está entrando mucho Primero Justicia y otros partidos nuevos que constantemente están saliendo en el país. Y bueno, hoy tuvimos una situación particular. Primero porque eso, la parte de esos intereses internos, ¿no? Que ocurre en los partidos y particularmente en el Táchira. Se perdieron seis alcaldías porque tuvimos dos y tres candidatos. Si usted suma los votos, por ejemplo, en esos municipios, es mayoría. El chavismo. El chavismo, pero... ¿En cuáles casos, por ejemplo, Bierma? Samuel Darío Maldonado, Panamericano, Guasimo. Tenemos también el municipio Pedro Mario Ureña, el municipio Torves. Tenemos un municipio donde hay mayoría nuestra, pero pues esas divisiones, esas pugnas, nos hicieron que perdiéramos varias alcaldías. Como también hay un hecho también importante, que es el municipio de Yacucho, que también por divisiones internas de COPEI sale favorecido a nuestro candidato. Bueno, así es la democracia, ¿no? Claro, por supuesto. Si es el tema electoral... En el caso de San Cristóbal, ¿por qué el chavismo no gana San Cristóbal? ¿Qué pasa ahí? Bueno, desde el año 1989 no ha habido ningún candidato de la izquierda, ¿no? Socialista que haya ganado en ese municipio. Tuvimos un tiempo muy cerca de haber ganado, pero habían cinco candidatos del partido y uno de la oposición y el gano de la oposición. Entonces, desde ahí adelante viene como un desbordamiento a favor de la oposición y en contra del socialismo, de la revolución, y eso no ha traído serios problemas en el Táchira. Ahora bien, ¿estos resultados tienen alguna relación con tu gestión como gobernador? ¿Tú has pensado que pudiera tener alguna incidencia, algún error que hayas cometido, algo que hayas dejado de hacer? Porque a mí me llama la atención que tú comenzaste tu gestión hablando incluso de diálogo con los alcaldes, ¿no? De oposición. Te reuniste con ellos, te reuniste con los empresarios allá en la región. Y sigo así como... ¿Qué pudiste haber hecho tú de malo allá o que no hiciste bien que hayan influido en los resultados? ¿Has pensado en eso? Bueno, primero que nada mantuve una relación con los candidatos. Bueno, primero, quiero decir con los alcaldes que yo me encontré que estaban allí en la oposición. Incluso estos días me reuní con los candidatos que perdieron, tanto del gobierno como de la oposición, y a todos los felicité. Porque me acompañaron durante un año, un buen trabajo, buena cordialidad, no hubo ningún tipo de pelea. Incluso hubo una crítica, ¿no? Que criticaban a la alcaldesa de Sagretodo porque tuvo una relación de trabajo conmigo. Entonces, a ella le decía que era chavista y a mí me decían que era opositor. O sea, es un problema... El tema de esto de... ¿Los extremos? Los extremos que tenemos que no combatir. Tenemos que analizar los extremos, porque los extremos si no van a hacer daño, no ahorita, sino a futuro en este país. Entonces, tenemos que seguir sumando en este momento si la elección hubiese ocurrido. Porque es un tema... Acuérdense que el tema electoral es un tema de momento y de circunstancias. Si hubiese sido la elección para gobernador Villalba Mora con todos los candidatos a alcaldes, yo hubiese tenido 26 alcaldías. Ocurre un año después, circunstancias, la muerte del presidente Chávez, el tema, por ejemplo, de la guerra económica es terrible. En el estado Táchira tienen ustedes problemas con el contrabando y con... El más terrible de todo. El más terrible de todo. Porque no es lo mismo, por ejemplo, si hay una situación aquí de inflación en la capital o en los estados centrales, al Táchira. Entonces, por ejemplo, ejemplo que hay de productos, porque hay un gran desconocimiento, Vladimir, del tema fronterizo. Eso es muy lamentable. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un paquete de harina de maíz? Aquí, máximo, 8 bolívares. En cualquier automercado o supermercado. ¿Cuánto cuesta eso? Por ejemplo, en San Antonio del Táchira, o en Pedro Mario Ureña, o en García Debe en La Fría, cuesta 60 bolívares. Pero si lo plaza al otro lado del río, que escuta, cuesta 100. Dime cómo combates eso. Por ejemplo, otro tema, el kilo, que nunca es kilo, nunca. Son 900 gramos de leche en polvo. Cuesta aquí, pónle 40 bolívares. Cuesta en Aragua, Valencia, Barquisimeto. Bueno, te cuento que los buboneros en la avenida Avará lo tienen a 200 bolívares, cuando se encuentran. ¿Cuánto cuesta en el Táchira? Ajá. 480. Entonces, es un tema, es un tema complejo. Además que es un tema del diferenciar, cambiar. Ahora, tú hablas de la guerra económica, Bielma. Bielma Mora, el gobernador del estado Táchira. ¿Cuánto de guerra económica hay en los problemas que tenemos en nuestro país? ¿Y cuánto de errores en políticas económicas gubernamentales? Esa misma pregunta se la dice al presidente Maduro. ¿Sabe qué? Yo hablo, el tema económico es muy amplio. Y yo creo que hay un porcentaje que hay que evaluar. El porcentaje alto, el tema comercial y el tema financiero. Tiene que tener un agregado allí. Tenemos en frontera el diferencial cambiario. Muy, muy fuerte. porque tenemos al lado un país que queremos mucho que es Colombia, pero con una economía dolarizada. El peso prácticamente está cotizado en unos niveles casi del dólar, muy elevado. Entonces, por ejemplo, el cambio está hoy. Hoy está el cambio .31. ¿Ves? El cambio de que desfavorece mucho al bolívar. Entonces, te vuelvo a poner un ejemplo. Un ejemplo, usted en Cúcuta se compra una hamburguesa con papa frita y un refresco. Y eso le cuesta, al cambio, eso cuesta 50 mil pesos. Al cambio son 1.500 bolívares. Usted comía 1.500 bolívares, agarra un avión, San Antonio del Táchira, maiquetía, maiquetía por la mar. Y en por la mar se come una hamburguesa y paga el taxi. Hay cuestiones abismales. Entonces, de una forma algo de eso. Otra, eso pega en un tema electoral, pega en un momento circunstancial. Además que tienes que amarrarle algo. El alto porcentaje comercial y un porcentaje también importantísimo que tiene que ver con el tema financiero, la moneda. Bolívar, peso colombiano, el dólar 6.30, ahí se cotiza euros, ahí se cotiza una moneda. Si es que hay lo que llaman un dólar negro que hay, por ejemplo, el innombrable que hay aquí en Caracas, ya tiene otra diferencia. Si aquí está, ponte un ejemplo, está 40, allá está 38. O sea, hay un atractivo. Ahora, ¿quién maneja eso? Un tema fuerte que tenemos que acondicionarlo a una evaluación que no me corresponde hacerla a mí, pero que de una forma u otra impacta en la gestión de gobierno que tú hagas.